No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato, eso fue en el acto Y ahora que estás... Likey